Cuando anda medio papi es cuando nos dan ganas de hablar de la chava y bueno, surgió una canción más o menos a este estilo que dice así. ¡Échale, señor! ¡Échale, señor! ¡Échale! La conocí El estado de piedra Y yo le dije Así Vamos a caminar Los ríos de la luna Y llévanos juntos Y llévanos juntos al mar La meta un punto más por este lado a cantar más fuerte Y llévanos juntos al mar Y llévanos juntos al mar Y llévanos juntos al mar Los ríos de la luna Y llévanos juntos al mar 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 Hemos aprendido, abrido de la luna, se lleva a mi lugar, salga junto al mar, y cuando fue a los dos, ¡Rodopel! Hemos aprendido, abrido de la luna, se lleva a mi lugar, salga junto al mar, y cuando fue a los dos, ¡Rodopel! Hemos aprendido, abrido de la luna, se lleva a mi lugar, salga junto al mar, y cuando fue a los dos, ¡Rodopel!